qué tal amigos bienvenidos una vez más a este rincón del suscriptor la sección del canal en la que tratamos de dar respuesta de una forma más dinámica a las preguntas las dudas a las sugerencias que nos dejáis en los comentarios de los diferentes vídeos vamos a ver qué tenemos aquí hoy nemo rey nos pregunta que cuánto podría llegar a cobrar un ajedrecista pues bueno pues esto depende no depende si se trata de dar clases y se trata de una competición etcétera pero los mejores jugadores del mundo jugadores como magnus carson al final llegan a facturar a lo largo del año pues prácticamente millones de dólares partidas inmortales de ajedrez nos dice hola capa más de una vez has dicho que tu jugador favorito es capa blanca pero por otra parte me parece que tu estilo de juego es muy diferente es muy táctico pensarías que mirarías más alejín bueno pues no sé no creo que mi estilo sea muy táctico de hecho la táctica es lo que más cerrado de practicar porque creo que es lo que peor se me da pero bueno depende un poquito de las circunstancias no no podemos decir más que a mí me gusta jugar posicional y solamente pues voy a machacar un peón en una columna semi abierta y meter el caballo en a4 c5 etcétera depende un poquito las circunstancias no el propio la propia posición en algunas circunstancias nos obliga así queremos no perder la iniciativa jugar más táctico etcétera pero bueno no no creo que busque así un juego especialmente táctico doctor torres nos dice hola capa yo estoy estudiando medicina y recuerdo que tú eres médico tienes alguna especialidad bueno pues yo hago la especialidad de cardiología doctor torres un saludo carlos agreste nos dice he visto que tienes el canal de virgilio detección metálica en destacados y él también te tiene a ti de hecho me sorprendió mucho porque os sigo ambos desde hace bastante sois parientes algo así un saludo bueno pues carlos en detección metálica es un chico de aquí de asturias y le no le conozco personalmente pero sí a través de un manager que tiene su canal de youtube en web al que también le enviamos desde aquí un saludo sergio a que dice que nombres para el canal tienes en mente cuando lo creaste tenías en mente cuando lo este que nombres para el canal bueno pues el canal es siempre fue esto en el circulaje de josé raúl de capa blanca no el nombre de josé raúl capa blanca pues bueno pues no creo que no necesita ninguna explicación no es el grandísimo jugador cubano tercer campeón mundial y bueno pues cualquiera que juega al ajedrez conoce a capa blanca así que creo que no necesita carta de presentación paraguay nos dice a qué edad comenzaste a jugar al ajedrez de manera seria o profesional bueno pues a ver que un poquito que quizás no estáis viendo aquí las porque no estaba subiendo los comentarios aquí lo veis a paraguay que dice a qué edad comenzaste a jugar al ajedrez de manera seria profesional pues uno nunca llega a jugar de manera seria o profesional no siempre ha jugado de forma amateur pero si se refiere quizás a cuando jugué ya federado pues creo que fueron con 12 años con 11 creo 11 años carlos gómez garcía alguien que empezó a tomarse en serio el ajedrez a una edad muy tarde digamos por ejemplo 19 puede alcanzar el título de fide master bueno pues el de fide master y el que sea no el haber empezado tarde no es en principio pues un obstáculo pero si la dedicación que uno le pueda le pueda dar al juego no normalmente que eso que pasa que la gente que empieza tarde ya no tiene tanto tiempo como un niño para dedicarla ajedrez pero en principio la edad por sí sola no sería un impedimento si si tuvo ahora donde está carlos gómez garcía eres capaz de dedicarle pues en varias horas al día de forma continuada podrías llegar a maestro fide ya mucho más no vamos el límite está en en el cielo no pero bueno depende un poquito de las seguramente si ya trabajas etcétera no podrás dedicarle tantas horas como como un niño de siete años quien es poveda nos dice quién es su favorito para ganar el campeonato mundial cálsen o caruana bueno pues yo creo que va a ser un mundial muy igualado pero yo en principio pondría a mi dinero más por cálsen no pero bueno va a ver veremos roberto me dice hola capas saludos mi pregunta es qué diferencia hay entre el de los fide y el hilo de las páginas de internet cuál es más inflado hombre el por definición lo de estar inflados se refiere normalmente cuando se habla de comparación de dos elos a respecto al hilo fide no o sea si en un sitio si yo el hilo fide tengo pues en 2300 y en un sitio tengo 2800 pues si la inflación está en el sitio donde me da más hilo no la diferencia infinita el hilo de la perdón el hilo de las páginas de internet pues no no es un auténtico hilo no es una aproximación bueno no sé ni cómo llamarlo no un raten que le ponen a los diferentes jugadores ni en realidad ni aproxima ni nada es un bueno una puntuación para pasarlo bien subir y bajar pero bueno el el hilo per se pues debería ser el de los torneos oficiales no donde bueno pues hay un control sobre pues en principio más allá de ya no ya sé que en internet que hay cierto control no sobre pues las posibles trampas que alguien puede hacer utilizando módulos etcétera pero bueno ya por definición en un torneo oficial uno no va a tener esa ayuda del ordenador porque está frente al tablero no uno a uno de cara con las piezas de por medio y y bueno pues siempre y además a ritmos de juego oficiales es diferente no no la verdad que no tienen nada que ver bueno nos pregunta roberto m hola capa saludos mi pregunta es qué diferencia bueno este perdón me había equivocado el jugador no que es poveda había preguntado anterior roberto m acá de preguntar esto que habíamos dicho ahora illuminatis nos dicen los illuminatis en qué momento de la partida crees que es el adecuado para hacer un análisis de la posición existe diferencia en cuanto a una partida de 10 minutos y una de una hora con 30 incrementos porque yo juego rápido y me parece que incluso mucho tiempo y te gusta más peón de rey o peón de dama cuál es la apertura favorita para cada uno bueno pues en principio me gustan mucho las aperturas que se dan con el peón de rey aunque el peón de dama también no está nada mal no peón de río cuando ya me gustaría por ejemplo abrir con un fianchetto con el peón 4 el filtrama con la inglesa pero bueno en principio me gusta más el peón de rey en qué momento de la partida crees el adecuado para hacer un análisis de la posición pues bueno esto depende no siempre habría que estar analizando en cierto modo si te refieres a calcular pues bueno hay momentos donde hay más táctica donde conviene más calcular y otros donde más hay que hacer más valoraciones existe diferencia en cuanto a una partida de 10 minutos y a una de una hora con 30 incremento esto lo habíamos leído antes bueno pues siempre con incremento es el ritmo es más lento no por definición yo creo que preferiría jugar a 30 minutos con no sé por ejemplo 10 de incremento o 20 de incremento que jugar a una hora finish porque al final el fin y siempre llega ahí y ahí se acaba el ajedrez no entonces bueno pues un poquito a tener en cuenta eso que el incremento siempre da más calidad al juego incluso puede hacer más larga una partida que una que el finis aunque haya más tiempo al principio no jair marcelo nos dice capa de vez en cuando deberías hacer torneos se llama mucha gente ya que todos quieren ser analizados por un grande como tú bueno pues hombre tanto como grande pero y lo que se refiere a hacer torneos supongo que te refirías a hacer de torneos online no la verdad que en principio no es el no es el objetivo del canal pero quién sabe quizás algún día hagamos algo así diego alcachofa es cierto que una maestra a la hora de jugar una partida importante gasta las mismas calorías de un barista a la hora de un concierto a un baterista a la hora de un concierto bueno pues un baterista pues no lo sé la verdad cuánto gasta alguien tocando la batería pero sin duda que sí que hay un pues un gasto no todavía lo hablaba el otro día con con un colega como pues hay un aumento de las pulsaciones y ahora creo que en algún torneo están llevando a cabo un control del heart rate en vivo durante las partidas y bueno sin duda hay un gran desgaste no por eso la forma física es es importante la preparación física ahora es bilder que pasó con los finales del capa pues sigue aumentando la lista de los finales del capa no es más de hecho probablemente pues hoy subamos otro vídeo más de los finales del capa repasando finales de del libro de los fin finales de jesús de la villa el sorronquillo nos dice ya lograste una de las comunidades más grandes del ajedrez español piensas hacer una marca y registrarla para ofrecer productos online crees que puedas mejorar el contenido de tu canal aún más hombre pues el contenido del canal siempre puede mejorarse no y de hecho pues tratamos siempre de ir innovando y de ir mejorando y lo que se refiere a productos online pues bueno en principio para hacer merchandising no es no entra dentro de los planes no pero como siempre digo pues quién sabe no acabaremos haciendo algún día camisetas del circulaje de josé roca poblanca tomás sánchez nos dice saludo pablo cuando vas a hacer un vídeo realizando táctica en liches pues la verdad que ahora mismo la que más me gusta para hacer este tipo de vídeos de táctica sobre todo porque me deja poner un tiempo concreto y ese ches 24 de hecho os invito a ver ahí el reto de los 2500 de ches 24 que aunque se me resiste pues poco a poco nos vamos acercando con sus caídas y sus bajadas y bueno pues liches y es una es una es una gran página pero pues no sé no es la de las que más me atraiga para hacer táctica no pero sin duda es una buena opción joan nomar nos dice sigues a otro youtuber ajedrecista pues de vez en cuando claro que veo vídeos en youtube también no sobre todo veo vídeos en plataformas pero en youtube también veo plataformas me refiero portales de ajedrez pero en youtube también y en youtube por ejemplo se lo puede recomendar a mi amigo michael rajal que tiene un canal excelente para aquí os soltó que os estéis formando de una forma más más seria en el ajedrez os recomiendo mucho sus vídeos fabián toledano dice hola capa tienes tu favorito para campeón del mundo este año saludos desde méxico bueno ya respondió esto un poquito antes no que yo creo que cal se tiene un poquito ventaja pero va a ser un match muy igualado el bonis nos dice sabemos que es imposible saberlo pero en tu opinión en caso de haberse realizado el match por el título de campeón del mundo 75 quien hubiera vencido bobby fisher o anato y karpov bueno en el 75 yo creo que todavía voy fisher era superior no a un karpov que venía en mucha progresión pero fisher era fisher y en el 75 hombre no sé hasta qué punto había bajado el nivel del 72 al 75 sin jugar porque eso es muy importante llevar tres años sin jugar una partida oficial es bueno un lastre no pero yo creo que fisher hubiese tenido ventaja en ese match search arby nos dice hola pablo soy un jugador de nivel medio que defensa me recomiendas profundizar para las partidas a ritmo rápido de antemano muchas gracias bueno lo del ritmo me imagino porque querrá alguna recomendación de algo así un poquito más truquero para un ritmo así rápido pero no sé una defensa pues para peón de dama quizás la chigorin que quizás no es muy conocida y a ritmo rápido pueda sorprender al rival y contra peón de rey pues no sé la liegen ya por sacar el caballo en un lado y en otro no pues de 4 de 5 c4 caballos c6 de chigorin o e4 caballos c6 la liegen pueden ser buenas opciones para el ritmo rápido no doctor house nos dice o la capa aparte de ajedrez sabes jugar o jugar actualmente a otros juegos de mesa con cierto nivel estratégico como puede ser el gol mayón saludos desde gran canaria pues no la verdad que no no sé jugar algo ni al mayor mayor creo que es este que hay dos piezas piezas así con dibujitos chinos y que más quitando de dos en dos por parejas no pero bueno tampoco no no sé jugar la verdad al único que al hotel o he jugado alguna vez pero bueno no tampoco me interesa mucho no john bigotes x nos dice que recomiendas para mejorar en ajedrez libros aplicaciones etcétera bueno pues para mejorar sobre todo pues trabajar no de cualquier forma no es tan importante el qué hacer sino el hacerlo no sé que bueno libros aplicaciones todo puede ser bueno con tal de que se haga ser luis guzmán aparte de jugar ajedrez juegas o has jugado a shogi o go salud bueno un poquito la pregunta parecida no hago nunca jugado a shogi si a shogi he jugado alguna vez con un amigo que la verdad que juega muy bien no la verdad que me a shogi siempre marcos molina un saludo a marcos que le gusta mucho el show y la verdad que juega muy bien a shogi andrés david hernández quintero nos dice hola bueno pues hola david un saludo andrés perdón andrés david un saludo diego gonzález rojas o la capa de apertura y defensa le puedo enseñar a mi hermana de cinco años hombre pues no sé la verdad que depende un poquito de qué nivel tenga tu hermana no pero normalmente pues a los niños se les suele enseñar la apertura italiana con con las blancas pues es una opción para empezar pues no estoy seguro la verdad que se propone hoy en día para eso como lo más diáctico para los niños no pero bueno para enseñar a un niño siempre recomiendo el libro de mi amigo david yada el ajedrez para padres y educadores julen g dice hola capa qué cursos gratis de chess y vos recomendarías hacer gracias pues la verdad que no tengo ni idea porque no he investigado los cursos gratuitos solamente pues he trabajado con algunos libros que me interesó comprar jamilet olgin una defensa para un concurso de ajedrez concurso me imagino que se refiría a un torneo de ajedrez no y una defensa pues no sé una que te conozcas bien jamilet además ir a lo bueno conocido que a lo malo conocido perdón que a lo bueno por conocer chadrez de café bueno pues si puedo responder en español vamos a cortamos un poco el idioma del vídeo y pues empecé a jugar pues el federado ya lo decía antes con 11 12 años y como de serios mi ajedrez bueno pues para mí el ajedrez es algo muy serio pero siempre desde el punto de vista amaterno el de hacer santo cordero puedo ir por pizza en lo que empieza el vídeo bueno pues te invito sí a ir pidiendo una pizza no víctor de la cruz hablando especialmente de aperturas cuál lo consideras que es la mejor forma de responder ante jugadas muy alejadas de las líneas teóricas hombre pues siempre pues respetando los principios del juego no desarrollo centro y si el rival nos petrosian tenía algo algo así por el estilo una cita muy buena que era que él estudiaba aperturas para que el rival le innovase cuanto antes no él estaba muy contento de él haber estudiado aperturas y que luego el rival pues innovase se saliese de lo que él conocía no y cuanto antes lo hiciese mejor si era en la jugada 5 mejor que en la 6 y si se salía llana 2 mucho mejor no porque claro si te hacen de 4 de 5 c4 y te hacen caballo a 6 pues oa 6 o algo así pues bueno pues si te ha sacado de la apertura o de la teoría pero ese caballo a 6 pues como comprenderéis va a ser bueno para vosotros no agustín arias duval porque le pusiste el nombre de tu canal pues bueno al circulaje de josé luca para blanca no bueno pues porque josé luca para blanca es sin duda mi jugador favorito no entiendo lo de capa blanca pero no lo primero círculo de ajedrez hombre pues por el círculo de ajedrez es una forma de de hablar un bueno de como agrupación de ajedrez no es no sé qué es lo que no entiende de círculo de ajedrez o círculo de lectores círculo de algo así con la idea de crear una comunidad no llego ayala qué partidas existen con el movimiento rey e2 creo que se llama rey david creo muy interesante 2 rey e2 o sea e4 e5 y luego rey e2 e3 pues no tengo ni idea la verdad pero no será no me parece nada interesante me parece más bien doble signo de interrogación no pierdes el enroque bloqueas el alfil la dama no tiene sentido diego que lluvia sabe sube tu casa en tu partida con caruana bueno contra carona se refiere no es como lo sabe desde que lo comenté alguna vez no que jugué una vez online contra él yo creo que en algún rincón de suscriptores alguien me preguntó que contra qué jugador así de la élite había jugado y comenté que entre otros que alguna vez haya jugado contra caruana en inicio en concreto una vez solo por supuesto victoria de caruana iba a decir inapelable pero no no inapelable no pero bueno victoria al fin y cabo victoria de caruana un día os la enseñaré ceno sama ceno sama el poderoso ceno sama no de la saga de nueva de dragon ball no la nueva serie está de dragon ball super creo que se llama en qué países existe el título de maestro nacional ya que soy argentino y en mi país nunca había ninguno pues la verdad no tengo ni idea así que en eeuu hay esto de maestro nacional yo creo que en españa que que también lo había no de hecho me viene ahora a la cabeza un jugador jose luis fanjul samiguel que creo que siempre aparecía como un maestro nacional no creo que es gente que había ya un título en una especie de título honorífico no haber llegado a jugar una final del campeonato de españa o algo así ceno sama o la capa como puedo federarme para tener el o donde tengo que ir etcétera bueno pues en una en tu federación no me decías que eras argentino creo que porque es el mismo ceno sama no si soy argentino pues en la federación argentina de ajedrez jose ricardo pérez martínez saludos capa cuando un match con algún otro youtuber bueno pues la verdad es que es algo que no no me lo he planteado pero como siempre os digo pues quién sabe no quizás algún día podamos jugar contra algún youtuber de ajedrez elías garcía que sugires para perfeccionar el medio juego jugador nivel intermedio gracias saludos bueno pues hacer ejercicios no lo mismo que si fuese jugador de nivel bajo de nivel alto esto lo decía marc bores que no daba igual que le preguntase como como entreno tengo 1800 o como entreno tengo 2600 pues igual haciendo ejercicios practicando sobre todo enfrentándose a ejercicios que impliquen no solamente pues pasar jugadas con un libro etcétera sino también pensar no tratar de un entrenamiento proactivo marisol bermejo porque es tan difícil recrear jugadas mentalmente y cómo entrenar ese tema recrear jugadas mentalmente me imagino que se refiría a calcular variantes sin mover las piezas no pues esto marisol no es sino el resultado de la práctica de con el tiempo pues poco a poco al final pues podrás ver dos o tres líneas dos o tres jugadas perdón de profundidad luego cuatro luego cinco pero ir practicando poquito a poco no los finales de peones suelen ser un buen modo de practicar el cálculo de variantes porque hay pocas piezas en el tablero no tenemos que tener controladas muchas piezas y podemos ir visualizando dónde queda cada una con varias jugadas de profundidad juan cristóbal 24 hoy hoy la capa bueno o la capa me imagino que quiere decir crees que calcen retendrá o si cara no está listo bueno ya lo hemos hablado yo voy un poquito contarse creo que cal sentir un poquito ventaja infernal zoom en que ayuda el ajedrez al cerebro actitudes etcétera hombre pues de esto pues se ha hablado muchísimo no los niños que juegan ajedrez que si tiene mayor poder de concentración si están más acostumbrados a estudiar o no bueno la reserva cognitiva no un poquito pues parece de protección contra enfermedades degenerativas neurodegenerativas como puede ser alzheimer etcétera bueno un poquito se prácticamente hoy en día hay tanto interés o bueno también un poquito y quizás desde el mundo del ajedrez pues a pues resaltar tanto las virtudes del ajedrez que yo creo que decimos que es bueno para prácticamente todo no y no quiere decir que no sea cierto yo creo que tiene muchas ventajas y la verdad es que pocas cosas malas pueden atribuirse al ajedrez miguel solís cuál es la diferencia entre el rating de las páginas web y el oficial bueno ya hemos respondido esto más atrás no os invito a escuchar lo que hemos dicho al respecto atrás no josé luis gallardo palenzuela tiene alguna preferencia por algún torneo de candidatos disputado a lo largo de la historia hombre pues yo creo que un lugar especial en el corazón de todos los ajedrecistas lo guarda en torneo de zurich de 1953 por el libro homónimo de bueno homónimo el libro de david bronstein no de en español creo que se llama ajedrez de torneo y supongo que en inglés que tendrá ese mismo título no si no posee zurich 1953 es también como se suele llamar y yo creo que es quizás uno de los más recordados de toda la historia diga cuál es tu apertura favorita de capa blanca a tu partida no apertura madre mía ya no ya no estoy leyendo bien no ya están siendo demasiadas preguntas cuál es tu partida favorita de capa blanca pues no lo sé la verdad que alguna partida sencilla contra fornar off por ejemplo la partida contra fornar off creo que es una partida preciosa una partida muy sencillita por supuesto contra un jugador mucho más débil que capa blanca pero una partida realmente bonita muy yo creo que paul morfil le hubiese gustado firmar esa partida agustín arias duval crees que bueno crees que si antes mencionamos a morfi aquí le tenemos no es que si paul morfi jugara en la actualidad le ganaría a todos como dijo bobby fisher pues quizás no con la preparación necesaria pues un jugador del talento morfi podría hacerlo pero necesitaría meses de preparación con un ordenador ponerse al día de las aperturas y ya no sólo de las aperturas sino también de muchas estrategias posicionales que se desarrollaron a lo largo del siglo 20 le llevaría tiempo a morfi no pero sin duda podría con tesis red qué carrera has estudiado bueno pues he estudiado medicina y previamente había estudiado también derecho llegó alcachofa realmente el ajedrez te vuelve más inteligente no creo que el ajedrez te vuelva más inteligente no lo que te ayuda quizás es más a tener concentración a estar más acostumbrado a quizás a estudiar bueno este tipo de cosas pero no creo que el ajedrez nos vuelva más inteligentes no francisco castillo miranda se puede conseguir el o si no estoy viviendo en mi país natal sí claro porque los torneos se pues si juegas en un torneo en el extranjero que es válido para él y estás federado puedes conseguir el o carlos r capaquín cierra su último número lo recibiremos en enero el mismo antonio gude desconocedado de su existencia hasta que fue entrevistado en su número 8 ya que llegaron los siete primeros dijo para resumir mucho magnífica tenía todos los papeles para seguir editando si sin embargo ya tiene fecha conocida sabes porque cierra qué opinión te merece la revista gracias por su atención pues no conozco el contenido de capaquín así que de su existencia una revista que creo que va dedicada a niños pero nunca ha tenido un número en mis manos no obstante el problema de este tipo de revistas y sobre todo una con un con un pues público tan restringido como es el de los niños pero ahora que tienes que el la edición en papel es es muy costosa y hoy en día pues claro con toda la oferta de internet y eso no pasa por sus mejores momentos no incluso revistas para el público general pues ya se vende mucho menos que hace años no pero pasa con todo también con uno con los periódicos de papel no históricos de la prensa escrita como como puede ser abc el país etcétera en lo que se en españa o en otros sitios me imagino que pasara lo mismo de new york times o el times en inglaterra etcétera o le monde en francia pues seguramente no pasamos sus mejores momentos tampoco porque cada vez se leen más noticias en internet y la gente pues compra menos menos periódicos no carlos andrés ballesteros vargas nos dice o la capa te quería preguntar por qué ya no haces vídeos en el ajedrez tradicional soy un gran fan y lo que más me gustaba era como explicaba estos vídeos en ese ajedrez la ajedrez tradicional me imagino que se refiere al ajedrez físico no pues hemos hablado de esto ya en el anterior rincón de suscriptores y que carlos te invito a ver el anterior número de esta sección ricardo magno o la capa para cuando el título federativo no mentira todo estamos complicados no entiendo lo del título federativo ricardo magno te invito a preguntarnos la próxima vez un poquito aclarar no porque no sé a dónde te refieres con el título federativo y lo de que no mentira todos estamos complicados antonio paz prende la tv que estoy en youtube existe un número limitado de jugadas cuando el rey de un jugador queda solo en el tablero y bueno hay un número de jugadas me imagino que se refiere para que la partida no sea tablas no la regla de las 50 jugadas no entiendo lo del principio no lo de que es en la televisión que tiene la televisión que está en youtube pero bueno pues hay una regla que es la de las 50 jugadas no si no pues si no se dan mate en 50 jugadas o hay una captura o un al que ha dado el rey no puede dos capturas y movimientos de peón así que hay 50 jugadas para darle mate a ese rey carlos alberto cuatro cruz capa tienes algún título o aspiras alguno pues mi imagen si se refiere a títulos de ajedrez pues pues ni tengo ni en principio a aspiro a ninguno en mister cirrus cuáles consideras que son los mejores medios libros para desarrollar la visión estratégica y posicionar la visión estrategia que posicionar bueno pues libros de estrategia hay muchos y muy buenos no pero pues yo suelo recomendar siempre el tratado general de ajedrez de roberto grau sobre todo para los hispanohablantes tienes pensado alguna sección diferente por ejemplo hablando de un tema diferente al jadrez mientras juegas una partida pues no la verdad es todo eso que sería algo así como pues conversaciones con el capa no más allá del ajedrez pues la verdad la verdad que no pero bueno podría ser algo gracioso no ir jugando partidillas y hablando de lo divino y lo humano bueno walter palacios veo aquí que tienen miles de preguntas miles de preguntas vamos a ver una lazare esta la calle queda aquí porque si no tampoco no vamos a usar no walter de una en una cuánto tiempo entrenas táctica al día o entrenar táctica al día pues bueno pues todo lo que podamos no cuanto más puede ser de la táctica mejor pero yo creo que un gran porcentaje de tu tiempo de entrenamiento al ajedrez debería ser el entrenamiento de táctica y como una vez dijo el gran maestro español paco vallejo el número uno español este tiempo el tiempo que le dediques al ajedrez es inversamente a la táctica perdón debería ser inversamente proporcional al tiempo que lleves jugando no sé que cuando empezamos tenemos que dedicarle mucho a la táctica y cuando ya tenemos más experiencia pues podemos dedicar menos a la táctica hay más aperturas etcétera pero sobre todo al empezar mucha táctica 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 y más táctica siempre os lo digo bueno guzman nos hacen dos preguntas o la capa cómo fue tu proceso en el ajedrez en un momento máxima integración cómo era tu rutina y estudio pues la verdad es que precisamente cuando más torneos jugaba era cuando menos estudiaba no un poquito paradójico yo a la capa vio en fide que no has participado en torneos desde hace mucho tiempo porque bueno porque hace muchísimo que no que no me dedico a jugar torneos no lo sigo teniendo como una afición pero la verdad que tampoco no tengo tiempo para andar viajando a los torneos que normalmente los torneos internacionales que en los que uno pues puede pues convertirse en maestro con normas etcétera pues se requieren desplazamientos viajes etcétera y sobre todo pues varios días de seguidos sin trabajar no hola capa esto es lo mismo vale gael de fox dark buenos días señor capa quisiera preguntarle cuál es su apertura favorita y cuál me recomendaría para jugar la en una partida saludos pues bueno pues mis aperturas favoritas suelen ser ya lo dicho también está en otros vídeos aperturas clásicas tipo vienesa o cosas así que nacen del peón de rey este tipo de posición está el gambito rey también me gusta mucho y me recomiendo y cuál me recomendarías para jugar en una partida pues no sé te recomendaría probar por ejemplo el gamito rey has probado el gamito rey sin duda va a ser mucha diversión al gamito rey te lo recomiendo jose mauricio cómo se puede mejorar el ajedrez a ritmo blitz bueno pues el ritmo blitz sobre todo lo importante es jugar rápido vale más hacer una jugada si las jugadas se puntúan de 0 a 10 siendo 0 la peor y 10 la mejor sea la mejor de mejor calidad no vamos a decir la mejor sí pues vale más hacer un 6 rápido que un 10 lento vale o sea que los grandes jugadores hacen 7 8 pero muy rápido casi sin pensar no vale para nada pues clavarnos un minuto en una partida tres minutos para hacer una jugada muy buena si luego pues vamos a perder por tiempo stefan grasovky o grasos y quien hubiese ganado el match bueno esto ya lo hemos respondido no carpo fischer ya hemos hablado de esto porque crees que en españa hay tan poca cultura ajedrecista o ajedrecista ajedrecística se suele si no se podrá revertir esta situación sin introducir el ajedrez en la escuela bueno pues no creo que en españa haya especialmente poca de eso creo que es uno de los países con mayor tasa de federados no no el que más por supuesto pero pero yo creo que sí que hay bastante bastante pues cultura de ajedrez hombre no como en rusia etcétera pero pero no creo que estemos tampoco muy mal en ese sentido pero bueno introducirlo en la escuela sin duda ayudaría ricardo lópezola pablo cuál es tu defensa contra el 4 favorito tienes varias en tu repertorio o prefieres ser más especialista en una sola bueno pues me gusta mucho la apertura del centro no la escandinava de 5 de 4 de 5 pero no sé están muy bien otras como la no sé la siciliana sin duda con todas las variantes distintas que puede tener no alejandro garcía hola capa crees que aperturas como alien otras consideradas dudas se pueden jugar digamos por ejemplo hasta 2.200 hasta 2.200 y boy fisher jugó la alien en el campeonato mundial o sea a nivel de 2.785 contra boris spas que además creo que en dos ocasiones en aquel match cualquier apertura se puede jugar el problema es que hay que conocerla bien vale vale es más importante si conocemos algo muy bien que qué es lo que conocemos porque prácticamente cualquier cosa que hombre no sé si queréis hacer como me decía antes ser alguien rey e2 en la segunda jugada pues ahí es que eso no tiene sentido no pero cualquier apertura más o menos decente si la conocéis bien se puede jugar sin duda marcelo gallardo buenas capas estoy empezando con el ajedrez desde hace una semana y he visto una apertura que me ha gustado puesto que me llama la idea de sacrificar material por iniciativa estoy hablando del gambito de dama me parece una buena apertura estudiar hombre el cambio de dama está muy bien y sin duda que lo puedes estudiar pero date cuenta que el cambio de dama no creo que sea el mejor ejemplo de sacrificar material por iniciativa porque precisamente el cambio de dama hablaríamos más de pseudo gambito porque el peón en realidad pocas veces se pierde no solamente en unas líneas muy concretas siempre pues después de un e3 o e4 y alfil por c4 el peón se va a recuperar no o caballo de 2 caballo a3 caballo por c4 o dama 4 hack y dama por c4 el peón normalmente no lo entregamos vale pero si es una apertura muy sólida muy clásica hugo rg que se podría hacer para mejorar el gambito de rey hombre pues hoy en día la verdad que estudiar muchísima teoría porque para poder jugarlo se requiere mucha teoría pero y siempre conscientes de que si el negro se defiende bien pues no vamos a sacar ventaja no pero ojo que si no lo conoce le podemos meter en más de un lío si sin duda hugo rg lo pasarás muy bien jugando al ámbito rey tomás bellomo ajedrecista femenina predilecta y ya que estamos hablando de eso porque mayormente competencias de ajedrez femenino y masculino en vez de competencias mixtas ajá bueno porque hay competencias o sea porque hay torneos no separados masculino y femenino hombre pues no sé esto se trata de justificar un poco en el sentido de que no es que las mujeres pues se puedan jugar peor al ajedrez sino que históricamente han jugado menos entonces que se separan las competiciones para darles una aliciente y que pues poco a poco vayan incorporando esas mujeres al juego etcétera hombre no sé para esto hay opiniones para para todos los gustos no y ajedrecista femenina predilecta pues no no sé la verdad es que se me vienen ahora a la cabeza pues no sé muchísimas pero vamos a decir a mi amiga lucía fidalgo no que es asturiana y española no y que pues llegó a quedar campeona de españa su 18 y le mandamos un saludo aquí a lucía que pues vamos a decir que es nuestra ajedrecista preferida no pero bueno también otras muchas se me vienen a la cabeza también silvia la maestra silvia que ha estado aquí en el canal dándonos una vez clases de un final o maría y bueno y otras otras muchas chicas a las que le enviamos un saludo no y bueno y dentro del ajedrez profesional pues no sé se me vienen ahora a la cabeza pues de españa sabrina vega y hacia nivel internacional me doy cuenta ahora de alexandra costeño que llegó a quedar campeona mundial la hermanas polgar bueno la judith polgar que decir de ya no la mejor jugadora de la historia y bueno pues jugadoras también históricas no como como ver a menick o no sé muchísimas no no nada un montón jordi chiva me puedes recomendar un libro para aperturas uno para medio juego y uno para finales de ajedrez gracias libro de aperturas ahí es donde donde más me pilla pero bueno vamos a decirle uno que en su día me gustó mucho understanding the ground food de jonathan rosen que bueno me imagino que habrá no sé si hay versión española verdad se llamaba la traducción sería comprendiendo o entendiendo a la grunfeld no pero es un libro ya antiguo pero la verdad que me gustó mucho para el medio juego pues no sé vamos a decir para no decir siempre el mismo no mi sistema de aron nymphovich o algo así vamos a decir para el medio juego vamos a vamos a hacer un monográfico de rosen los siete pecados capitales del ajedrez y uno de finales hombre de finales es que tengo que decir los cien finales de que hay que saber de jesús de la villa que es el que más me gusta y ahí tienes tus tres libros un saludo jordi tomás bellomo los ajedrecistas profesionales ganan tan poco pensaba que por salir de en revistas prensa escuelas y tal a veces tienen grandes ingresos hombre pues los que te hayas tomado el tiempo de responder a todas y cada una de las preguntas en el vídeo pasado me parece algo realmente admirable bravo caba bueno pues gracias tomás y ya he comentado un poquito antes que los ajedrecistas profesionales los de más alto nivel ganan muy bien ganan mucho dinero lo que pasa es que claro luego conforme vas bajando cada vez se gana menos y no es claro no es un deporte en el que en general se gane tanto como en otros como puede ser fútbol o tenis etcétera ni mucho menos claro dhd debería de jugar siempre una apertura por ejemplo yo uso la apertura italiana la apertura española y el sistema londres y con negras la defensa escandinava y la defensa francesa debería usar solo una o intentar cambiar hombre la verdad que cambias bastante no porque cambias de peón dama a peón de rey no sé cuando se está empezando yo creo que jugaría o peón rey o peón dama no no las dos cosas no me parece sino inabarcable pero y escandinava y defensa francesa bueno ahí ya puedes cambiar un poquito más no porque con negras son las dos contra peón de rey no obstante no me dices contra peón de dama pero bueno no sé esto depende un poquito pero yo al principio casi que trataría de aprender bien una en vez de quien ya se sabe no que mucho abarca poco aprieta señora sesilla cuál es la defensa más sólida ante la apertura de peón de dama el libro me recomendarías para empezar a estudiar la neidorf uff pues para estudiar la neidorf no sé están los de john nam pero muy amplios había uno de julio nariz mendí gran maestro español más pequeñito algo así como la neidorf para el jugador de torneo la neidorf práctica algo así que puede ser un comienzo para un buen comienzo para estudiar esta apertura pero ojo que de sólida nada no hay muy compleja y la defensa más sólida contra el peón de dama pues algo tipo eslava me imagino eslava ortodoxa seguramente la eslava no una chevanenco algo así no sé al fil aislado saludos de brasil que hachas de los ejercicios tácticos de liches hachas de los jardines no entiendo hachas debe ser no sé el chaste en pues mejor porque entre una táctica en ches 24 bueno vamos a ver que hachas no 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 me logro ni imaginar que puede decir no que será que piensas algo así de los ejercicios tácticos de liches ches tiempo es mejor hombre pues el ches tempo es muy completo y porque entreno en ches 24 porque tengo cuenta premium y puedo hacer allí los que quiera y de los deliches yo creo que habla un poquito antes no que no son los que más me gustan quizás un poco igual por los elegidos los ejercicios que han elegido no sé pero quizás sea algo personal no me gusta mucho ches 24 sobre todo por lo de poder poner quiero hacer cinco minutos etcétera no sé si las otras páginas ya han ido poniendo estas cosas pero si es así pues me lo comentáis en los comentarios que se puede ya en otras páginas poner un límite de tiempo rolster fangel porque dejaste de usar el tablero físico bueno de esto ya hemos hablado en el anterior vídeo te invito a rolster a verlo de esta serie sebastano osorio hincapié o la capa mi pregunta es qué tipo de entrenamiento debe hacer una persona en su día a día para llegar a ser maestro feed o lo mismo que hablábamos de márvores y lo mismo que para llegar a ser 1500 o para llegar a ser 2600 entrenar práctica hacer ejercicios etcétera la cosa es hacer hacer y hacer no hay diferencia entre lo que debe hacer uno y otro hombre la complejidad de los ejercicios no pero la cosa es hacer ejercicios se me está empezando a gastar un poquito la voz ya no daniel ramos o la capa te gusta el fútbol crees que un buen ejercista podría ser buen director técnico director técnico me imagino que se refiere a entrenador no pues no tengo ni idea la verdad creo que aquí que se tiene bueno creo no sé que aquí que se tiene jugaba jugaba al ajedrez no pero pues bueno ahí hay un ejemplo no pero no sé si si tiene relación o no alexander tapia cortez o la capa has observado a futuras promesas que actualmente comienzan a destacar hombre pues he visto algo en internet no a estos chicos indios que que meten miedo la verdad no que con 12 años ya son tremendos jugadores pero pues bueno un poquito eso tampoco tengo mucho contacto con el mundo de los torneos león octa que tan recomendable es el gambito cochrane de la defensa petrov pues la verdad que ni lo conozco león te tengo que reconocer que no sé lo que es el gambito cochrane así que no te puedo responder caricaturas súper fan o la capa sé que no es de ajedrez pero quisiera preguntarte ya que eres médico que me cuentes cómo afrontaste la introducción a la clínica la verdad estoy entrando ya la materia y me está costando mucho tratar a los pacientes algunos consejos hombre pues bueno la verdad que esto es el círculo de ajedrez no el círculo de cardiología josé raúl capa blanca pero bueno pues vamos a ver caricaturas para la clínica hombre pues lo importante sobre todo con los pacientes empezar con una buena historia clínica la base de todo es hacer una buena historia clínica aprende a historiar bien y bueno luego un poquito pues habilidades personales no pues trata bien a la gente con respeto etcétera pero sobre todo empezar por una buena historia clínica martín bustamante es muy complicado el proceso de federarse hombre pues no creo no uno da sus datos paga la cuota etcétera y está federado nadie a detalle buenos días o buenas noches cuál es tu partida favorita de josé raúl capa blanca esto ya lo he respondido justo en este vídeo he elegido la partida contra fonaroff que os recomiendo a todos el jonky o la capa mi pregunta es miel o en ajedrez es más de mil y eso sin maestro por mi cuenta cuál sería miel o si tendría un maestro profesional hombre pues más que si la diferencia de tener un maestro no depende mucho de cuánto le dediques etcétera cuánto tiempo lleves jugando cuánto tiempo estés dispuesto a dedicarle etcétera pero ya he dicho que si uno ha entrenado suficiente yo creo que el límite está muy 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 alto no sea que tampoco digo bueno pues uno va a llegar a 2.300 o 2.400 o 2.500 eso si uno echa suficientes horas yo creo que se puede mejorar todo lo que queráis panencia o la capa porque es importante comunicar las torres saludos desde mi ciudad de julio argentina a 9 de julio la ciudad bueno pues porque es importante comunicar las torres porque bueno porque si las torres están comunicadas se tiene más fuerza cuando ocupan a una columna si el otro le hace imaginaos que hacéis torre e1 el otro se hace torre 8 si tenéis las torres comunicadas podéis seguir jugando porque a torre por el 1 hacéis torre por el 1 si no las tenéis comunicadas ya o tenéis que cambiar y perder la columna o quitarla no entonces un poquito esa es la fuerza de las torres comunicadas neox palafox hola pablo abdel palafox desde méxico un saludo abdel para cuánto volverás a hacer transmisiones en vivo de tus partidas saludos pues bueno un poquito lo que hablábamos no partidas en vivo pues está un poquito ahí en standby hasta que puede hacer una transmisión de calidad por tener colección directa con cable pero pues quizás antes de lo pensado en enrique dávila puedes recomendar un plan de estudio de ajedrez renovado no vale el de tu vídeo pues hombre renovado la verdad que no tengo ninguno no el único que se me ocurre ahora es el del vídeo pero bueno al que al que no lo conozca le invito a ver no en ese vídeo en el que hablamos de la planificación de del ajedrez omar chuelo ruiz qué aplicaciones de ajedrez para móvil y para pc recomiendas pues no sé ninguna así en concreto no para pc y uso mac y para para móvil una para móvil pues ches eibol es una que se puede acceder desde web app entonces vale en cualquier teléfono móvil o ordenador etcétera y concreta para móvil concreta para móvil pues yo creo que todas tienen ches 24 chescom liches etcétera tienen aplicaciones para muy para jugar no me imagino que se refiere a jugar software vulnerable que le recomiendas entrar a un novato como yo de un elo de 1200 entrenar pues táctica táctica y más táctica arcadio ibáñez riveros hola cuál crees que haya sido el torneo más importante de la historia del ajedrez uff el más importante en qué sentido no el más importante de con los mejores jugadores hombre con los mejores jugadores el último súper torneo que haya habido hoy en día no porque los jugadores de hoy en día juegan mucho mejor que los jugadores clásicos pero el más importante el que haya cambiado más la historia del ajedrez pues el torneo de palma de mallorca de 1970 porque ese torneo que concluyó con la victoria de boy fisher abrió su camino hacia el ciclo del torneo de candidatos posteriormente luego habría de vencer a taymanov ben larsen y tigran petrosión para llegar a enfrentarse a boris spaski y porque digo que el más importante el que más supuso porque la victoria de fisher supuso tal revulsivo en la popularidad del ajedrez que hizo posible lo que hoy en día conocemos como el ajedrez profesional entonces quizás por eso haya sido el más importante de la historia no y le enviamos desde aquí un saludo al gran maestro español juan manuel bellón que si no me equivoco tuvo la suerte y creo que es un privilegio absoluto de ser muralista en semejante en semejante torneo no y creo que incluso le tocó ser muralista de bobby fisher en alguna de esas partidas sebastián veledo nos dice hola capa cómo estás te mando un saludo enorme pues un saludo sebastián está fácil sebastián nos pide un saludo y esa es fácil y diego alcachofa que creo que ya he hecho una pregunta antes por último podría subir mira y por último dice además que es justo en la última la última pregunta por último podría subir una partida de carissa jeep no conozco ningún canal de español que haya subido una partida suya pues es que no sé ni quién es carissa jeep de diego así que difícilmente pueda subir una una partida suya no pero bueno algún día si me acuerdo pues ojearé a ver quién es este o esta jugadora no bueno pues un saludo a todos esto ha sido un poquito he quedado otra vez sin voz pero esto ha sido el rincón del suscriptor de hoy si os ha gustado os agradecemos que nos apoyéis dándole like ya sabéis sólo tenéis que dar clic en el icono del dedito para arriba os invito a ver otros vídeos del canal como estos que aparecen ahora aquí en pantalla y sin más esto ha sido todo y nos vemos en este círculo ajedrez josé al capa blanca con nuevos vídeos con nuevos patrones pero sobre todo con ajedrez para todos